Hola amigos suscriptores del GoPlay, aquí saludándoles siempre, llevándoles entretenimiento, diversión y mostrándoles también toda la naturaleza que nos rodea cerca de nuestros lugares, pues como podrán ver, estamos a punto de adentrarnos entre el bosque y entre partes que hay potreros y montañas y todo eso, así es de que vamos a un recorrido muy importante y que van los chicos conmigo, Juan Gabriel y don Ramón, vamos para un lugar muy famoso y muy temido. por la gente que vive aquí alrededor, ¿Cómo se llama ese lugar René? Ese lugar se llama La Coyotera, es la cuna de los coyotes, es donde tienen su lugar, donde comen, donde se mantienen y donde se reproducen, así es de que además de llamarse La Coyotera, hay una cueva donde ellos, donde la hembra va a dar a luz a sus animalitos, a parir sus crías. Muy interesante ese punto. Yo pues felicito a los muchachos, a Nahum también pues por acompañarme hasta este lugar, ya que es un lugar que hay que andar con bastante precaución y de tener mucho cuidado sobre todo con alguna herida, porque ellos olfatean la sangre muy rápido. Sí, es muy cierto René. Sí, ellos le tienen más miedo a usted que el que usted le tiene a ellos, pero el olor a sangre los puede poner en que pensar. Bueno pues es algo bastante difícil a lo que vamos, es una misión bastante difícil, pero no imposible, así que aquí nos encontramos en cámaras, tras cámaras con René, Don Ramón y Juan Gabriel. Los muchachos decididos a los que vamos y... Con las pilas puestas, ya vamos camino hacia allá, pues yo la verdad no conozco ahí, pero el amigo René conoce. ¿Cómo conoces pues? No, hijo, yo no conozco. Yo pensé que usted lo iba a guiar. No se preocupen, pues yo no conozco tampoco. No, pero... Así que ya desde ahorita, bienvenidos todos los amigos que nos van a acompañar en este recorrido, pues ahorita vamos aquí a empezar el camino, como dijo René, pues él os va a mostrar un poquito aquí de lo que vamos a... Donde vamos a pasar, pues si yo ese lugar lo he visto un poco de lejos, pues nunca he llegado... No, hombre, yo ese lugar me lo puedo bien, como la palma en mi mano. ¿Aquí se ha pillado bien? Yo ese lugar me lo puedo como los siete dedos de la palma en mi mano. No, no, ve y cinco. A los pollos así son... Así que, ¿qué le parece si continuamos el camino? ¿Continuemos muchachos? Y aquí vamos con los muchachos ya rumbo al... A la coyotera. A la coyotera. También vamos a ir conociendo algunas especies de plantas como ver este... ¿Cómo lo conoces usted? Yo lo conozco como el propio chichicastel. Esta hoja miren aún, usted la puede tocar así miren aún. Ajá. Así ve. Y por bajo y no le va a hacer nada. Pero topársela al brazo. Pero si yo le topo el brazo aquí, en esta parte así el brazo, no. ¿Le quema? Solo para ver un experimento lo vamos a hacer en Rene, venga Rene. No, no muchacho, así no. Recordando ese experimento me acuerdo la puntería que quería agarrar Rene, este Juan, con Rene el esclavo. De hecho temo no le voy a tocar ahora. Ayer Juan le hizo una broma algo más o menos a Rene, le agarra un clavo y se lo tira así. La broma me en corvo, fío. Va, espera que no soy de cubano. No, el que estaban en casa estaban o? Si. Allí como los juntamos siempre con este... Ah, siempre con ese ánimo. Va a creer que me dijo, préstame el corvo y le dijo la vaina por algo y no queda indefenso. Y que, y vamos para la coyotera. Ah, jajaja. El Chirajalo del Brasile aquí dándole dudas. Jajaja. Pero él solo así me hizo, así me hizo, ve. No, mentira, no le ha dicho así. De vuelta para allá. No, usted me va a pegar duro. Y no, por eso le quiero. Vale, iba para allá. Yo vengo y solo le hago así, ve. Jajaja. No pasa nada. Tal vez que no le caiga yo de puta. El clavo era algo así, mire. De vuelta. Mire Rene. Y queremos ver qué es lo que él hizo. Muéstrenos aquí. Ah, aquí tiene el medio, el racuñoncito. Ahí tiene. Ese no lo ha hecho. Oiga, no. No aún lo vio. Ese no lo ha hecho yo. Ese no fue el clavo. Ese no fue el clavo. Jajaja. Bueno, llegamos. Bueno, pues seguimos dejando atrás ese tema porque es un poco bastante complicado. Y pues vamos a la esencia de donde dijimos. La coyotera. Son cosas que pasan ahí, pues este. Algunos no van. Siempre tienen que reunirse. Y pues mostrándole el camino a la coyotera, pues también vamos a ver como dijo Rene Postero. Y que tal. Nos encontramos algunas milpas también que ahorita tiene adillitas de no llover. Y pues ya hasta ahora, pues ya se encuentran achurraditas. Achurraditas. Ah, pero vamos a variar caminos. Yo hubiera visto aquellas. ¿Y usted no conoce este palito? No, fíjese. ¿Comestible? Ah, ¿de qué? ¿Sabe cómo se llama? Se hacen pupusas. No, esto no vamos a revelar secreto. Que lo adivine algún amigo suscriptor. Que ponga los comentarios ahí. Ajá, que si conoce este palito. No sé que lo conoce. Sí, es comestible. Por allá tenemos a Rene. Ya comenzó a abrir las talanqueras aquí. Porque vamos a esta misión bastante divertida y también bastante difícil. Pero como dijimos hace un momento, no imposible. Así es. Exactamente. Pues vamos a esperar al amigo Rene. Porque no salgamos. Si agarramos el rey. No, si aquí entra. Espere, espere. Espere, espere. Nos vamos por este camino. O por este. O por aquel. O por este. Vamos los unos por cada uno. Ah, pues vamos a dar en este. Bueno, Rene. ¿En cuánto tiempo crees que haces un falso de esos? ¿En cuántos días? Bueno, pues aquí vamos con los chicos. Con esta diversión. Con esta alegría. Que siempre mantenemos para ustedes. Amigos suscriptores. Y que nos despeguen de nosotros. ¿En cuántos días hace un falso de esos? ¿Una talanquera? O falso, pongámosle. Ajá. ¿Cuántos días lo haces? ¿O cuánto tiempo? Ahí la pregunta es. Pero yo le voy a responder. No, hombre. Vamos a ver. Un mediodía. Un mediodía. Y la moto mía. Que él me dijo que estaba haciendo un falso. Y nunca lo termina de hacer. Pues yo cada ratito voy a verlo. Cada ratito voy a verlo. Bueno, pues aquí seguimos con estos chicos. Con estos ánimos al cien. Que es lo que los identifica a nosotros. Como El Salvador Go Play. Es que la locura era bueno. No, porque está la locura. No, fíjense que somos. No me lo van a creer. No lo entendí a Cuba. No, es que miren, miren chicos. Miren, la cosa fue así. Ajá. Que yo le dije al amigo Don Ramón. Ajá. Que la moto le está haciendo un falso. Porque el pitón no me servía. Ajá. Pero hablamos un falso del sistema eléctrico. Pero él se confundió ahorita con un falso. Yo la aclaría allá. Es que le miras tanto a la moto. No es que está haciendo un falso. Pero nunca lo termina. Ajá. Buen idea. Buenísimo. No, pero es que me gusta contar ya estas historias. Porque vamos rumbo a la coyotera. A la coyotera. Si volveremos o lo Dios sabe. Solo Dios sabe. Solo Dios sabe si volveremos. Bicho, vamos rumbo a la coyotera. Si miraste, este se puso ahí donde vos dices, bicho. Se puso. No, no, no. No, pero miren, yo escucho gritos de uuuh. Algo así. No, es que este lugar es bastante. Bien, buenas noches. Oiga. Oiga. Esas son agonillas. Mira allá. Esto tal vez es calofrío. Oiga el caldo. Vamos a venir una vez en la noche. Si. Vamos a venir. Oiga los cerritos, los vamos a dar. Ah, está bueno. Yo cuando oigo eso. Yo venía en los pales y yo era niño en la noche. Eh, pues. Ahí si ya me voy animando, mire. Yo cuando oigo estas gritazones aquí, yo lo único que me acuerdo de la explosión de las torres gemelas cuando yo andaba ahí rescatando gente. Eso si fue triste. Muy triste. Y bueno, pues nos dirigimos ya hacia ese lugar. Y pues vamos a pasar muchas, muchas planicias. Ajá. Y muchos en el bosque. Ay miren, ese nido chiltoto no me la cae. Pero si guapuya mide como un metro grande. El nido mide como un metro, le digo guapuya amigo. Ahí está. Qué pequeño. Ay, mira y lo va a seguir construyendo. Ya puso una base. No, ya no. Mira para abajo, hay dos plantas. ¿Por qué no sabes esto? No, yo igual ni una vez había visto uno. Bonito nido el de esas aves. Bueno, pues aquí nos vamos a encontrar con muchas cosas. El que es un camino bastante arriesgoso y pues aquí vemos como los chicos van demostrando. Uy. Uy. Va pues tranquilo. Ahí va un cuyote. Vámosle, vámosle. Vámosle, vámosle. Vámosle, vámosle. Vámosle, vámosle. Vámosle, vámosle. Vámosle, vámosle. Por ahí tuve una presencia de algo de René. Y pues... René salió muy asustado y... Ahí está ahí, ahí está ahí. Ahí enfrente está en el camino. En el camino está allá. Pase, pase para adelante, pase para adelante. Qué grande, ve. Ese sí está grande. Acérquenle, acérquenle. No, 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 vemoslo mejor. Ah, vele allá lo vamos a esperar en la casa o andamos. No, no, no chicos, acompáñenme. No, no chicos, estas son unas vacas. Vacas son. Las vacas son, bicho. No, hombre, bicho. Uy, uy, uy. Por ahí hay presencia de vacas. Vacas tenemos por ahí. Hijo de la... Este chivo fue el que yo vi del... Ah, ese fue. No, pero son vacas, chicos. Podemos seguir avanzando. No, hombre. Con suerte eran vacas. Habían sido coyotes. Nosotros no quedamos... No, miren, ve. Escúchenme. Yo ya con miedo venía cuando René me dijo acerca, pero... Mi deber como camarógrafo es. Acercar y... A lo que vamos. Díganme, si hubiéramos allá una mancha de coyotes, algo así. Ay, Dios. Espérame, espérame, espérame. Acá. Acá. Todos los pies plantó un gran arito. Mira. Ahí viene la nueva. Venga. Este toro es de los propios bolígos, miren. Pues tuvimos un sustito aquí con esta manada de vacas. Ey, te has cuidado de por qué. La primera vez pensamos que podrían ser coyotes. Porque vamos rumbo a ese camino de la coyotera. Ya no mira bien por eso. Yo lo entiendo, lo confundió un toro con un coyote. Uno lo va a confundir a usted con un chivo. Cuando yo me empecé a meter dentro de la maleza. Allí te has vivido nomás. Sí, una sábado me pasaron allí, bebé. ¿Y sintió usted aquella presencia ahí? No, 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 no. Pero yo vi la sombra amarilla. Es bueno porque... No salí a alertarlo rápido a ustedes. La abuelita no piensa más que solo en coyotes. En coyotes, en coyotes. Por allá vemos que hasta garzas andan allá. Nos vamos a encontrar con diversas especies de animales. Ahí va Juan, queriendo buscar un conejo. No había. Aquí conoceremos y vamos a hallar cuevas hasta de conejos. ¿Y cómo van a ver conejos aquí en la propia coyotera? No, es que ya se los devoraron los coyotes. Casi todos estos lugares aquí son donde ellos cazan. De hecho, mi abuela Santos vive para aquel lugar. Ajá. Y ellos pues... Llegan hasta allá. Y comen chumpe, gallinas y todo. Todo, bueno pues aquí ya nos retiramos bastante, bastante de lo que es ahí el caserillo. Y invitando a los amigos suscriptores que no se despeguen de nuestro video. Que siempre estén pendientes. Y bueno pues... Que nos acompañen aquí a este recorrido que vamos haciendo. Falta muy poco, solo nos falta subir ese bordo y bajar. Y pues de ese bordo ya se va a poder ver el bordo de la coyotera. Ya se va a poder ver bien ese bordo de la coyotera. Así enviando saluditos a todos los amigos que nos ven. También al amigo Tony Corletto. Ahí que siempre está pendiente. Claro que sí. Y pues bueno chicos, nos vemos en el próximo video. Nos vemos al próximo. No.